Y dale lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera Te encontré tan triste sola, que te hablé, te dije bromas Te tomé de la mano con calor, caminamos hacia el sol, y tu risa fue la mía Y después me conté todo, lo que fui, y dejé todo Y hoy te doy, la pena de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera A ver, y tendrás amor, amor, siempre tendrás amor, amor, yo te daré amor, amor, todos los días Y hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera A ver, amor, amor, fuerza Amor, 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 todos los días Hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera Amor, amor, siempre tendrás amor, siempre tendrás amor, amor, te daré amor, amor, todos los días Y hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera Amor, amor, siempre tendrás amor, siempre tendrás amor, amor, siempre tendrás amor, amor, yo te daré amor, amor, todos los días Y hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera ¡Gracias!